¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Torres a la Cocina! Hoy tenemos una invitada de lujo, de lujazo. Tenemos a Soraya, que nos va a traer un postre, pero eso será después. Luego os cuento. Luego, luego nos cuenta. Yo todavía no sabemos ni qué es, o sea, nos tiene aquí intrigadísimos. Bueno, primero vamos a hacer una ensalada de langostinos con aguacate y un toque más. Y yo voy a hacer unos buñuelos que no os voy a decir nada más, pero no es nada común. O sea, van a ser unos buñuelos totalmente diferentes. ¿Pero nos vas a decir algo en algún momento o no? Ya veremos. Yo, como Soraya, aquí ella va de incógnito. Cuánto secretismo hoy, ¿eh? Exactamente, exactamente. Os tendréis que esperar. Bueno, y lo tendréis que ver. Vamos con el producto. El producto, ¿qué es? El langostino. Sergio siempre me lo cambia de nevera. Es increíble. Langostino precioso. Fijaros que el langostino más bonito. Hemos comprado langostinos, aunque sabemos que, bueno, tú extremeña casi tocando con... Con Portugal. Con Portugal, ¿no? Casi no, ¿no? Bueno, casi no. Tocando. ¿Estás a cuántos kilómetros? Sí, Valencia de Alcántara, bueno, de donde yo he crecido, dos kilómetros. Puerto Roque, Valencia de Alcántara, dos kilómetros. ¿Dos kilómetros? Sí, sí, sí. Vale, vamos. ¿Hablas portugués? Sí, falo portugués. Ah, yo falo portuñón. Bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, primero, nos vas a ayudar a pelar langostino, ¿vale? Claro, venga. ¿Cómo se pela un langostino? Porque... Vale, yo te digo. Ah, vale. Nada, eso cogemos, quitamos la cabeza y luego ya aquí pelamos la piel. Perfecto. Con cuidado de... Vale, pensaba que iba a haber algún otro procedimiento. De que no se rompa. No hay nada, no hay nada. Hay una cosa que es interesante, ves, y aquí ya quitamos y nos sale estupendo que vaya langostino. Luego quitaremos el hilo que tiene, la tripa que decimos nosotros que puede tener algo de arena, pero... La cabeza, la cabeza la vamos a utilizar para hacer una leche de tigre, pero espectacular, para marinar aquí el langostino. Pero no os asustéis que la leche de tigre no es más ni menos que aprovechar los jugos de la cabeza de langostino. Bueno, ya veréis, no tiene más complicación que eso. Pero sí, oye, yo se me ocurrió ahora, si hacemos los langostinos a la plancha, por ejemplo, y nos queremos comer la cabeza entera... Ay, qué rico. ¿Sabes cómo? Qué bueno. No. Entonces, tiene esta parte de aquí arriba, que lo que hacemos es separar... Ah, mira. Sacamos la parte más dura, que es esta. Sí. Fijaros, esta sería la parte dura, dura. Y esto, que es pues donde está, evidentemente le quito, eso sí, esta parte de aquí que es más dura, y esto se podría comer todo entero. Bueno. Es un manjar. Bueno, ¿yo qué voy haciendo? Danos trabajo, Javi, porque vosotros langostinos, ¿yo qué hago? ¿Verdura? No, vamos a hacer lo que es el marinado. Vale, verdura, ¿no? Tenemos exactamente ajo, pimiento verde, chalota o cebolla, jengibre, que eso lo vamos a poner aquí y... Es como una especie de ceviche, más o menos, ya veréis. Sí, vamos a poner solo la... A la torres. Ya veréis que tiene otros toques, otras historias. Oye, y qué bien se come allí en tu tierra, ¿eh? Pues sí. En Extremadura nos encanta, ¿eh? Nuestra tierra se come muy bien. Nosotros comemos todo el tema de... Bueno, ya sabéis, los embutidos, que son muy conocidos. Madre mía. Pero luego aparte tenemos las calderetas, tenemos... Quesos. Quesos, vinos, también. Y luego su gente, que los extremeños somos buenas. Hombre, buena gente, eso sí, eso sí. Lo sabemos y lo tenemos ahí en cuenta. Mira, aquí tenemos las cabezas. Sí. Qué bueno. Que lo que vamos a hacer es, ligeramente, ¿eh? Sí. Ahora te voy a dar un tenedor y nada, chafar ahí un poquito. ¿Cómo se te da la cocina, Soraya? ¿Le das tú al tema o no? Sí, 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 me gusta mucho. Que yo sé que sí, ¿eh? Yo sé que sí, pero bueno, para la gente que nos está viendo... Sí, bueno, a ver si es verdad que desde pequeña me encantaba con mi madre los fines de semana verla cocinar. Siempre hemos participado haciendo cosillas juntas. Y dentro de mi familia hay como... ¿Quieres que lo chafes? Sí. Trae para acá. Pues dentro de mi familia hay un... Sobre todo somos más de dulces. Dulces típicos de... Sí. De, pues, los fritos borrachos, las rosquillas... ¡Oh, rosquillas! Todo eso que es extremeño, ¿no? Y los mantecaos de vino... A mí todo eso me encanta, ¿eh? Te gusta, ¿no? Sí, me gusta. Eso es buenísimo. Y... Hombre, no es muy ligero ninguno, pero que molan. Bueno, pero... No es para comerlo todos los días. ¿Sabes a lo que me recuerda? ¿A qué? A la infancia. Totalmente. A los recuerdos de mi abuela cuando nos hacía todo eso... Totalmente. ...nos lo hacía nuestra abuela. Y eso tiene un valor incalculable porque es buenísimo, vamos. A mí me hace viajar. No es para todos los días, pero a mí, por ejemplo, yo tengo una tradición, cada vez que voy al pueblo, yo no perdono las meriendas en el pueblo. Me encantan las meriendas, de eso de tomarte el cafelito de puchero que me hacen allí... Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Sí o más? No, 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 está perfecto. Sergio, a ver si Sergio está con nosotros porque vamos... Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Mira, yo os doy todo. Yo tengo aquí, fíjate, pimiento verde. Venga. Que ponemos aquí. La chalota. Chalota. Ahora pelo el ajo y luego vamos a rallar un poco de jengibre aquí dentro. Vale, tú misma. Venga. Y yo voy a hacer el ajo. Ahora pondremos zumo de lima. Yo tengo el ajo aquí ya, que le ponemos el ajo. Esto me recuerda un poco como a la gastronomía peruana, ¿verdad? Sí, tiene un toque, tiene un rollo. Sí, sí. Vale, la lima. Y aquí tengo zumo, Sergio. Mira. Es verdad, estaba aquí. Te lo voy a facilitar. Bueno, es que iba a hacer yo, si no, en un momento. Ahí está. Tenemos zumo de pomelo, zumo de lima y un poco de caldo de pescado. De fumet. De fumet. Que no puede faltar nunca en la nevera. Nunca, jamás. Jamás. Limón, zumo de limón. Ahí está. El caldo de pescado. Y de salado, ¿qué platos de recuerdo tienes ahí de tu tierra, por ejemplo? De salado. ¿O qué te gusta a ti cocinar? Por ejemplo, tú tienes que cocinar en casa y dices, oye, uno de esos platos que dices... Yo es que me cuido bastante. Yo en mi día a día, yo siempre conformo mi dieta de lunes a viernes y luego sábado y domingo. Ya. Entonces, de lunes a viernes me gusta mucho cuidarme, hago muchas cosas al papillote. Fundamentalmente... Qué bueno. Sí. Hacemos lo que son, bueno, pues pescados, por ejemplo, un salmón con brócoli, con verduritas al papillote. O luego, por ejemplo, también somos muy de tomar cuchara. Ah, qué bueno. Nos gusta el tema de legumbres, pues, oye, unas buenas judías, ahora que hace fresquillo, pues... La cuchara es fundamental. Es muy importante. Esto lo dejamos en la nevera una hora. ¿Qué pasa? Que nosotros ya tenemos uno hecho. Exacto. Que lo hemos hecho antes. Está avanzado ya. Sí. Es que nos vamos avanzando a los tiempos porque si no, aquí. Si no, no llegamos. Exactamente. Esto es la tele, aquí el tiempo es oro. Eso es. Aquí lo tenemos ya pasado una hora, ya marinado y luego al final es lo que decíamos, que es un tipo de cocción, que es por el acidez del cítrico. Sí, sí, sí. Y nos queda, bueno, pues así con un punto extraordinario. Se ha hecho, vamos. No, no, está, ha cocinado. Luego el que quiera saltearlo un poco, lo saltee, pero yo creo que así tal cual ya es. Entonces. Siguiente paso. Venga, vamos a ir a la cebolla. Yo voy a ir cortando la cebolla, tú vas a ir cortando el tomate. No, sí, sí, yo la cebolla para ti mejor. Sí, tú el tomate mejor, el tomate y Javier te va a enseñar a hacer un tomate con caseo, o sea, es unos dados, unos... Pero que ya te estás hablando con... No, 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 a ver que me enseñe. Soraya, estás hablando con una experta. No, 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 yo he venido a aprender, ¿eh? Sí, ¿sabes? Además, yo me han dicho que tú antes de cantar y demás eras azafata, estabas de azafata de vuelo. Sí, sí, estuve como tres añitos, muy poquito a tiempo, pero fue suficiente. No, hombre, pero qué bien. Sí, sí, y por eso también tuve la suerte de viajar por muchos países y conocer muchos tipos de gastronomía. Hombre, qué bueno es eso, fantástico. Es súper interesante. ¿Qué país te ha impactado más o te ha gustado más? Yo soy muy del norte de Europa. A mí los países escandinavos, por ejemplo, a mí Suecia me encanta. ¿Ah, sí, eh? Te va así con el axi. Un poco vikinga, ¿no? Muy guapa, ¿no? Pero sí, ojos así. Javi, déjala en medio. A ver, perdón, perdón, cuéntame, cuéntame cómo es. Mira, el tomate, el otro lado, el otro lado. Yo cortamos a cuartos y entonces lo que hacemos ahora es sacar las pepitas, la pulpa, y entonces lo que hacemos ahora, porque vamos a hacer un pico de gallo, que se llama, que también es tan fácil como coger un poco del marinado colado y pondremos el tomate con la cebolla. Y eso se llama pico de gallo. Exactamente. Porque es una... Y lo que hacemos es dados... No os fijéis tanto en el argot, sino en el producto en sí, en la receta en sí, luego darle vuestro toque, que si es más cocinado o menos cocinado, porque también el langostino lo podéis encontrar ya cocido, que también lo podríais hacer con el langostino cocido y hacer un marinado aparte. Y cortamos en daditos. Fantástico, sigo. Adelante. Ay, a ver... Yo voy cortando la cebolla. ¿Qué tenemos también para esta ensalada? Nos encantan los brotes de espinaca, que sabéis que se encuentran muy fácil, que son muy buenos, que tienen muchas vitaminas y además, pues comer crudo es genial. Vale, pon ahí. Pues la verdad es que me gusta lo que estáis haciendo porque es justo lo que yo podría comer durante la semana. Cosas así como ligeritas, saludables... Sí, 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 está muy bien. Oye, ¿te acuerdas del primer casting de OT, de Operación Trufo, que hiciste? Eso hace mucho tiempo, ¿no? El primero, primero, pues hace 14 años va a ser este año. Madre de Dios. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí que me acuerdo porque, de hecho, en realidad, yo el casting lo fui a hacer de rebote. Yo iba acompañando a otra chica. Mira que suele pasar eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No, si yo no quería, si yo fui porque... Qué bueno. Iba acompañando a otra chica, sabiendo perfectamente que a ella la iban a coger y a mí no, y de repente, bueno, pues llegamos las dos al final de, bueno, de los castings. Lo único que yo entré y ella no, era una chica de Bilbao muy maja, que cantaba muy bien. Y bueno, pues así fue la vida, me tocó a mí. Bueno, tenemos aquí el marinado que hemos hecho al principio para los jangostinos. ¿Le has puesto la jilla o no? No, le voy a poner ahora. Poquito. Poquito. Voy a poner poquito. No, yo, vamos, ponle, ¿eh? No, poquito. Pongo esto. Vale. Para darle colorcillo a las... Sí, sí. Lo que pasa es que esto, lo que le he puesto es la bomba, ¿eh? A ver. Prueba poco, que pica, ¿eh? Sí, pica, sí. Pica, pica, pica. Este pica. Sí, sí, sí. Este es el bueno. Sabes que si te tomas agua luego es peor todavía. Hay que comer pan, me han dicho. Sí, exactamente. Ponemos el tomate. Bien. Fijaros qué cosa más simple y más buena. Y además que lo aprovechamos del marinado de las cabezas. ¿Te gusta el cilantro, Soraya? Me encanta. Aparte el cilantro lo utilizamos mucho. ¿Por qué? ¿No te gusta? Bueno, a Javier le encanta, pero a mí no tanto. ¿En serio? Por aquí el cilantro, Sergio. Vamos a poner perifollo. Yo no sé si eso se hace o no se hace, lo de ir probando cosas. Claro, hay que probarlo. Nosotros siempre lo decimos, ¿eh? Que hay que probar. Hay que probar, probar y probar. Porque tienes que saber cómo está el sal, cómo está el pimienta, cómo está el círculo, cómo está el picante. Y lo voy metiendo la mano en todo. No, 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 hay que probar, ¿eh? ¿Hay algo que no te gusta? ¿Cómo perifollo? Sí. ¿Soraya? Pues hay algo que no me gusta y son, digamos, bueno, pues lo que es el tema del hígado, depende, tiene que estar muy hecho o muy, que yo no me entere. Vale. Pues mira, es muy de tu tierra y algunas cosas de esas. Los majados estos que se le llaman, los majados es, pues cuando mezclas el hígado, así, en el, ¿cómo se llama este? En el mortero. En el mortero. Pues eso es muy de mi tierra para el tema de la caldereta. Claro. Pero, como te digo, yo tengo que hacerlo de una manera que no me entere mucho. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a hacer, voy a abrir el aguacate, ¿eh? Exactamente. Tenemos aquí un aguacate. Porque le vamos a poner aguacate y te voy a enseñar ahí a pelar, que igual lo sabes, a pelar un pomelo, pero para que no tenga nada de... ¿No? Nunca he pelado un pomelo. Vale, pues ahora vas a prender ahí para que... Perfecto. Para que veas. Aguacate, tenemos aquí un aguacate fantástico, magnífico, que lo voy a cortar, está incluso un poco ya maduro a tope, pero ya va bien. Bien, le decimos a lo vivo. A lo vivo quiere decir que cortamos esta parte de aquí, la parte de arriba, un poquito más. La parte de abajo, sabemos que el pomelo tiene bastante piel, ¿eh? Y entonces ahora hacemos como... Huele muy bien, ¿eh? Uy, qué bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Jolín. Hacemos así como si fuera la forma del pomelo y vamos sacando lo que es toda la piel. Y luego, tú fuiste, por ejemplo, a Eurovisión, tú que fuiste, ¿qué auguras para este año? Pues que vamos a quedar súper bien. Que está bien, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Hombre, como tiene que ser. Claro que sí. Aparte, me encanta Maya, me encanta Alfred, creo que lleva una canción muy bonita. Yo también lo creo. Y que ellos cuando cantan se forma como una burbuja de amor. Sí, sí, un áureo ahí maravillosa. Y eso es la verdad, eso traspasa, eso va a llegar al corazón de toda Europa. Es verdad, sí, estoy de acuerdo. Y ahora ves que tenemos entre... Sí, los gajitos, ¿no? Los gajos, pues hacemos así. Es como una naranja, un poco más naranja. Exactamente. Está un poco fuerte, ¿no? Sí, es amargo, es amargo, pero a mí me gusta. Sí, quiero probar, a ver. ¿Sabes lo que amarga? La parte blanca, esa no. La gente se lo toma para desayunar, dicen. Es que es muy bueno. Tiene muchas propiedades. Me gusta mucho también. Ostras. Pero porque no te has comido la parte blanca, esa que amarga. Al hacerlo a lo vivo le quitamos la parte que amarga. ¿Qué sueles desayunar? Aquí saben las cosas mejor con vosotros. No, que va, que va, que va. Ya ves tú. Pues mira, yo desayuno... ¿Quieres que siga yo? Bueno, vamos a hacer estas. Pues yo desayuno huevos revueltos con aguacate, o desayuno un porridge, o sea lo que es la leche de avena mezclada con la avena, o se le... Yo le echo, por ejemplo, a veces nueces, le echo fruta cortadita. Vale, Javier, ¿qué? Vale, ¿te hago un plano? Ahora, eso sí que la vas a montar tú, ¿eh? Ah, yo sí, venga. Sí. Coges un poco de cebolla y de tomate y lo pones de base. De base. Si cae un poco de líquido, un poco de caldo, no pasa nada. Exacto, se puede poner a tope. Porque es tan bueno y es tan cítrico que vamos a hacer lo que sea la ensalada. Eso va a ser una base. Después, Sergio... Así va bien. Yo tengo el aguacate. ¿El aguacate o no? Perfecto. Te lo pongas ahora ya. Venga, pues lo ponemos. Pon esto aquí, el aguacate de base, como tú quieras. Déjame una base. Exactamente. Vale. Correcto. A ver, es que está bien hechizo. Sí, no, 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 está maduro, está bien. Sí, sí. Está ahí potente. Venga, una base, ¿no? Sí. Exactamente. Venga. Ahí está. A ver. Bueno, qué profesional, ¿eh? Yo que hubiera cogido todo y lo hubiera puesto ahí. Estoy aprendiendo de vosotros, chicos. Ya ves. ¿Así va bien o...? Venga, está perfecto. Ya, si lo tenemos, mira, yo voy a hacer... Bueno, para no dejar aquí esta. ¿Que no la vamos a comer? Ah... Pensaba que me lo hubiera dado. No, no, que te iba a dar. A ver, yo quiero dejar una cosa clara, es que yo soy muy comidilla. No, yo también. Y cuando son cosas sanas, mejor. Y tanto. ¿Verdad? Y este ya lo ponemos. Muy bien, así aprovechamos todo. Exactamente. Fantástico. Nada, pongo aquí, luego con la leche de tigre esto se va a aliñar, pero pongo un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva y ahora lo que hacemos es... ¡Qué buena ensalada! Sí, 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 sí. Ir montando aquí las hojas. Bueno, fresquita y fácil, o sea, tampoco uno tiene... Hasta arriba, que vas poniendo tú, venga, hojas ahí a tope. Vámonos. No nos complicamos mucho la vida. Nada, nada. Después, el langostino. Vamos poniendo el langostino. Lo vamos a acostar un poquito para que se duerma. Correcto. Para que no se den cuenta. Qué bueno. Está buenísimo así. Esto yo se lo hago a mi pareja en casa. Bueno, y alucina, ¿no? Bueno, bueno, y me dice, pero ¿cómo te has levantado hoy? Bueno, pues se lo puedes hacer porque no es tan complicado. No, 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 claro, por eso te digo. Y luego ir al mercado. Siempre lo decimos, ir, escuchar a la gente, hablar, comer productos frescos. Y luego no tener miedo a hacer combinaciones, a probar, y a equivocarse también. O sea, que no pasa nada. Exactamente. Vale, lo tenemos. Qué bien. Venga, fantástico. Tengo unos huevos de pez volador. Me parece que soy... La glotona. Y como flota un poco así el juguetón y tal, está muy bien, es curioso. Está muy bueno. Exactamente. Tiene un sabor así como saladito. Correcto. Y como explota y, bueno, es juguetón, se encuentra, ¿eh? Se encuentra fácil en grandes superficies y demás. Vale, y ya ponemos un toque. Voy a poner un poco de jugo. Bueno, 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 esto es fantástico. Buenísimo. Y luego combina muy bien y así alineamos tanto lo de encima como lo de abajo. Y ahora ponemos el pomelo. Tres trocitos de pomelo. Qué bien. Sí, que el pomelo no hay que usar. Oye, qué colorido tan bonito, de hecho. Sí, y es de verdad que es muy buena combinación el pomelo con la espinaca, con el langostino, bueno, todo lo que lleva. Que nosotros nos vamos a la parte estética, pero si todo lo juntas en un bol, lo mezclas y... También está buenísimo. Y lo ponemos de bajo al... Que luego va todo a la barriga, señores. Correcto. Yo pongo aquí, sacamos el aro, evidentemente, y vamos a emperifollarlo. Toma, ponle tú esta. Ahí está, queda muy bonito. Bueno, bueno, bueno. Yo no sé si ponerse. Bueno, pues, yo sí pongo aquí... Gracias.